se murió o la murieron es una buena pregunta en el caso de Piedad Córdoba tiene tantos o tenía si es que tiene si no es realmente que se ha ha partido hacia el lugar que Dios tenga para ella no sé cuál será pero tenía o tiene mucho que contar todos los enchufados la ponen como un ejemplo los que no somos enchufados lógicamente que no la vemos de esa manera hay que poner a la gente en su dimensión y en este caso los fanáticos la quieren ver como una gran defensora de derechos humanos pregúntale a Ingrid Betancourt que estuvo secuestrada por la Farc y que no da muy buen testimonio lógicamente de esta señora que hace unos hace unos años creo que dos año y medio dos años la detuvieron en Honduras con un fajo de dinero el turbante que ocupaba en la cabeza que le parece a usted como como manejan los progresistas de la izquierda el dinero como coyotes no en las esquinas fajo de reales así señor gustavo petro hablando de progresistas de izquierda y de enchufados se ofreció como mediador en el conflicto de la dictadura de ortega y de murillo contra la iglesia que tienen ellos contra la iglesia católica el conflicto es de ellos contra la iglesia no la iglesia contra ellos se reunió con el papa francisco antes del fin de semana el viernes y dijo que él podía presentar sus buenos oficios para servir de mediador ustedes se imaginan a petro de mediador en el conflicto de la iglesia el conflicto de la dictadura con la iglesia católica de nicaragua a favor de quien creen ustedes estaría petro en todo instante en qué posición donde se pondría donde se ubicaría petro como mediador veamos como informa de este de este particular ofrecimiento la voz de américa el papa francisco y el presidente de colombia gustavo petro mantienen su preocupación por la situación religiosa en nicaragua recientemente ambos jefes de estado plantearon la necesidad de un diálogo hablamos del tema nicaragüense colombia puede poner sus buenos oficios el mandatario colombiano gustavo petro se ofreció como mediador entre el gobierno de nicaragua y la iglesia católica el 29 de enero una delegación colombiana arribará a managua para negociar la aplicación de los fallos de la corte internacional de justicia sobre la frontera marítima de ambos países en el mar caribe y allí hay una oportunidad para hablar de otros temas indudablemente a mí me gustaría que hubiera un relacionamiento normal una normalización de la actividad religiosa activistas de derechos humanos han visto positiva la iniciativa de gustavo petro pero dudan de la voluntad del gobierno de daniel ortega de querer dialogar creo que ortega en realidad no tiene ningún ningún objetivo de dialogar las tensiones entre la iglesia católica y el gobierno de managua se mantienen tensas desde el año 2018 el presidente danilo ortega ha acusado al vaticano de promover un golpe de estado en nicaragua por esa razón fue expulsado el embajador de la santa sede y más de 200 religiosos han sido exiliados donaldo hernández voz de américa definitivamente que no se puede confiar en el exguerrillero gustavo petro gustavo petro va a caminar y va a bailar más del lado izquierdo que ninguna otra cosa y por tanto ese ofrecimiento es hasta hasta chistoso ser el mediador en el conflicto que la dictadura de ortega y de murillo tienen contra la iglesia católica felix maradiaga dice que por muy buenas intenciones que tenga petro simplemente su propuesta es infructuosa parece un chiste veamos todo ofrecimiento de esa naturaleza es loable sin embargo no creo que tenga ningún efecto por varias razones en primer lugar danilo ortega ha mostrado un total desprecio a la comunidad internacional no veo en ortega ninguna apertura para dialogar de manera transparente y constructiva a través de mediadores del sistema interamericano ortega ya está enrumbado en un camino de radicalización hacia un sistema totalitario eso no significa que la comunidad internacional deba cesar en la búsqueda de espacios de mediación diplomática especialmente cuando hay temas urgentes de derechos humanos como es el de los presos políticos la libertad religiosa pero además de ello el presidente petro está lejos de ser un mediador potencial no sólo tiene relaciones muy desgastadas con ortega sino que entre el estado de colombia y nicaragua desafortunadamente han existido querellas por temas territoriales que tensan mucho esa relación binacional parece que el presidente petro expresa más un deseo que una propuesta seria lamentablemente no tiene la influencia diplomática necesaria para ello en realidad yo difiero de félix maradiaga en lo que dice de que están desgastadas las relaciones entre petro y ortega son camaradas y entre camaradas se defienden son compinches son esterilleros mataron gente en su pasado en su pasado más lejano petro y ortega sigue matando mató en el pasado y sigue matando todavía gente pero son iguales piensan de la misma manera quieren hacer lo mismo oye que llevaba alguien en el uber a un colombiano me decía si lo que pasa y ahora me preguntaba por lo de nicaragua porque me dijo que de donde era yo le respondí que era de nicaragua está complicada la cosa en nicaragua sí comenzamos a hablar un poco y él me decía bueno petro quisiera hacer lo mismo que ortega en nicaragua pasa que en colombia las instituciones todavía funcionan y no pueden hacer fila a pie de juntillas las instituciones como hacen con ortega porque hay un check and balance un poder y una un balance de poderes entre la asamblea legislativa el poder judicial que no dan espacio para que el dictador se empodere se entrone y se quede en colombia no está pasando eso pero que a petro que petro se muere por tener los poderes que tiene ortega hoy adikel yo no tengo ninguna duda no tengo la más mínima duda si no acuérdense cuando le quiso ordenar al fiscal diciéndole que el fiscal le debía obediencia a él olvidándose de la separación de los poderes casualmente de la independencia de los poderes cuando uno escucha a petro y lo que el planteamiento y félix maradiaga que dice que están desgastadas las relaciones yo no lo creo no lo creo o sea petro más bien en el fondo según uno puede ver le tiene hasta envidia a ortega quisiera tener él a un país sometido como lo tiene ortega pisoteando a los ciudadanos pisoteando su dignidad y no importa soy el emperador soy el rey y aquí mando yo en este caso un par de de ancianos de añejos criminales sangrientos el tándem siniestro ortega murillo que se creen los reyes la monarquía nicaragüense este par de sátrapas en el mero siglo XXI que les parece y hablando de ellos hombre esto esta desfachatez de estos tipos es definitivamente galáctica pasa sobrepasa todo el viernes sacan un comunicado supuestamente firmado por Pitipo A Moncada por el mitocóndrico Moncada amenazando a Israel de llevarlo a la corte internacional de justicia ahora no voy a entrar en el conflicto del medio oriente porque no es el tema ni voy a valorar más allá de lo que ustedes saben cómo pienso de esa situación porque hay excesos verdad y están claros y siempre vuelvo al origen del todo ahí me quedo en esa parte pero ustedes van a ver este comunicado en pantalla y en la última página del comunicado que son tres páginas le dice o sea el tipo esto este par de matones de Ortega y Murillo aquí en este párrafo dice lo siguiente después de decirle verdad que todo lo que ha pasado y de ponerse lógicamente del lado de los terroristas de jamás más que del pueblo palestino porque esa es la realidad dice Nicaragua insta a Israel a poner fin a sus acciones contra el pueblo palestino y cesar sus operaciones militares en Gaza y respetar sus obligaciones bajo la convención para la prevención y la sanción del genocidio como estado parte en la convención de 1948 Nicaragua tiene el deber de prevenir y sancionar el genocidio y el deber de cooperar con ese fin en consecuencia Nicaragua adoptará todas las medidas que considera apropiadas de conformidad con el derecho internacional para garantizar el respeto a sus derechos e intereses protegidos por dicha convención incluyendo el recurso ante la corte internacional de justicia dice ese comunicado de la dictadura fíjense una cosa para que esto fuera creíble y tuviera algún tipo de sentido y no sean ladridos de perro y de perra a quien primero debería decirle Ortega que acate lo que dice la corte internacional de justicia o la corte penal internacional es a su padrino ruso al matarife Vladimir Putin o sea si Ortega quiere jugar en esas ligas para condenar a Israel entonces que vaya y le diga a Putin que se someta ante la ley ¿no les parece a ustedes? o sea si quieres ser consecuente con lo que estás diciendo con lo que estás planteando en un amarracho descrito lo primero que tienes que hacer es decirle a tu padrino mire voy a sacar este comunicado pero para ser consecuente con ese comunicado tengo que decirle a usted aunque sea de mentira hoy amigo hagamos hagamos el hagamos el mate el compadre hablado como me dice doña Deick hagamos el mate y después de hacerle a usted la exhortación para que se someta ante la justicia internacional entonces nos vamos contra Israel a decirle que pare sus acciones de genocidio allá en Palestina y en la franja de Gaza o sea la desfachatez en ese sentido es galáctica pero Ortega a quien el grupo de expertos de Naciones Unidas dice de manera clara en su informe que desde el estado de Nicaragua se ha implementado una política de terror utilizando todas las instituciones y que ese estado encabezado por los tiranos por los mostrencos Ortega Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad entonces viene con toda la con todo el cinismo que les caracteriza y se presentan como paladines y como estandartes de la lucha por los derechos humanos en el mundo los que han matado a más de 355 nicaragüenses según la CIDH que son más lógicamente pero la CIDH reconoce nada más a 355 los que han desterrado a sacerdotes a obispos a religiosos y religiosas a quienes han logrado que el país salga desde el 2018 para acá más de 600.000 nicaragüenses se paran entonces con la gran jícara a decir que ellos son defensores de derechos humanos y que Israel tiene que parar y hoy por ejemplo que es una fecha yo estas fechas cada vez las voy dejando ya como como algo que ha servido para que ese sandinismo que contó su historia a su conveniencia vaya desapareciendo esa historia que fue inventada y manipulada en algún momento porque un día como hoy en el final de los 60 1967 domingo una masacre en la avenida Roosevelt y se dice se dice porque nunca nunca ha habido algo que lo compruebe que murieron en solo en solo esa masacre supuestamente entre 100 y 200 personas era contra el somocismo y vamos desde entonces la lucha por derrocar a Somoza se incrementó pero no lo menciono ya porque es parte de la historia que nos han contado a su conveniencia los sandinistas para ponerse como para poner al tirano Somoza que era un tirano pero para ponerlo como el malo de la película y ellos los héroes siempre Ortega vayan a ver como lo cuentan en los medios oficialistas Ortega y el frente sandinista luchando contra el somocismo y Ortega hoy es peor que Somoza y ese que es peor que Somoza amenaza a Israel con llevarlo ante la corte internacional de justicia para que responda por genocidio cuando él está señalado de cometer crímenes de la deshumanidad igual su padrino Putin señalado de cometer crímenes de guerra y se llena la boca para decirle a Israel ah pero a Putin no le dice nada a Putin no le no le buja porque como es su padrino se desentiende ah no es que esa parte no 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 esa parte del mundo la veo a mi manera Putin libra una acción una operación especial para liberar del nazismo a Ucrania doña Eike la escucho no sé lo cierto es que hay que decirle siempre a estos descarados bueno puede ser distractorio puede ser una cortina de humo pero hay que decirles las cosas la verdad siempre frente a sus embustes siempre hay que decírselo siempre hay que decírselo definitivamente así que seguramente Netanyahu está temblando porque Ortega le dijo que va a acusarlo ante la corte internacional de justicia ¿quién Netanyahu no sabe quién es Ortega dice usted habría que preguntarle habría que preguntarle bien recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo esperan en Sweetwater Dental Clinic para que usted atienda su dentadura para que esté sana para que esté saludable para que esté siempre reluciente vaya a la 105 00 West Flagler 105 00 West Flagler marque el 305 223 7766 es el teléfono ahí está el doctor Maxwell Cárdenas atención de primera mano de mano de ángel no sabe uno en qué momento comienza en qué momento termina de hacer la limpieza dental el doctor Maxwell Cárdenas así que vaya al consultorio y que su sonrisa sea siempre sana siempre sea saludable y siempre esté reluciente definitivamente allá en Sweetwater Dental Clinic Organizaciones de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el atentado que sufrió Joao Maldonado y su pareja en Costa Rica y que todavía se encuentran ambos estables pero todavía en cuidados intensivos en un hospital de San José veamos una nota de la voz de América la tenemos lista doña Dickel bueno ok ya vamos a buscar el material para para dárselo por acá para enviárselo por acá sí listo gracias Dickel veamos esta nota que ha publicado la voz de América porque se trata del segundo atentado del segundo atentado en contra de este nicaragüense que los dictadores y sus atláteres en Nicaragua se encargan de presentar como un delincuente como un matón que estaba al frente de los tranques en en Diriamba en Carazo y que por tanto justifican cualquier actuar en contra de él porque al final lo que buscan es supuestamente una justicia hay quienes dudan de que se trate de un asunto político yo creo que es político y que una célula de Ortega efectivamente trabaje en Costa Rica veamos como informa de este tema la voz de América El atentado contra los refugiados nicaragüenses Joao Maldonado y Nadia Robleto ha concernado a los costarricenses el pasado 10 de enero recibieron varios disparos en San José según el organismo de investigación judicial ambos refugiados eran líderes de las protestas en Nicaragua según la unidad de exiliados nicaragüenses ya habían recibido amenazas por parte de supuestos simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega Joao recibió algunas advertencias estamos hablando a mediados del año pasado y pues obviamente meses después pues se perpetua el ataque hacia él según el costarricense organismo de investigación judicial OIJ las víctimas no estaban bajo su tutela a pesar que Joao sobrevivió a un primer atentado en septiembre del año 2021 OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de esos ciudadanos nicaragüenses que lamentablemente el 10 de enero fueron atentados contra su vida Las agencias de las Naciones Unidas se pronunciaron en un comunicado tras el atentado contra los dos nicaragüenses ACNUR Costa Rica y las agencias del sistema de Naciones Unidas expresan su profunda preocupación por los hechos de violencia contra personas refugiadas El gobierno de Nicaragua no se ha referido al crimen contra los nicaragüenses sin embargo los medios oficialistas informaron que el atentado fue contra un delincuente en referencia a Yoao Donaldo Hernández Voz de América Al estigmatizarlo como delincuente a Yoao quieren ponerlo como eso justifica para ellos que pase cualquier cosa con él y las expulsiones siguen se ha llegado a un acuerdo con el Vaticano lo ha reconocido lo dijo la dictadura lo dijo el cardenal Brenes lo reconoció el canciller del Vaticano una negociación que no ha sido fácil según lo que indicó sin embargo esa negociación parece que no ha incluido el de tener los destierros y el de tener la persecución a la iglesia porque por ejemplo este fin de semana tres nuevos sacerdotes pertenecientes a la diócesis del León nos tienen en pantalla ustedes a los clérigos David Pérez Ezequiel Buenfil y Erick Figueroa estos dos últimos estaban asignados a la parroquia el Calvario de Nuestra Señora de los Desamparados del Viejo en Chinandega mientras que David Pérez era párroco de la iglesia Inmaculada Concepción de María de la ciudad de León la expulsión de los sacerdotes se dio tras la cancelación de la personería jurídica de la orden religiosa Santísimo Salvador ejecutada por el Ministerio Interior de la dictadura el 16 de enero quienes ordenaron a la vez el despojo es decir el robo y la confiscación de los bienes de esta orden y pasarlos a nombre del Estado por tanto aquellos que están asumiendo que el que el acuerdo implica que cesó la persecución que cesaron los destierros y que las cosas van a estar mejor de momento por lo menos de momento me parece tan equivocado recuerde que nacatamalnika nacatamalnika.com le quita a usted el antojo le quita a usted las ganas de comer ese platito ese bocadillo ese producto nicaragüense sabor 100% nicaragüense ustedes verán como estaban esos nacatamales de nacatamalnika ayer domingo lógicamente que es día de nacatamal y desayunamos muy rico con el delicioso nacatamalnika que nos enviaron los picos están espectaculares verdad de queso los que están suaves y los que son duros de queso unos de miel una cosa deliciosa definitivamente 786 de piña y de queso y también hay unos que traen miel una cosa deliciosa 786 488 55 53 es el teléfono de nacatamalnika o vaya aquí al código QR para que lo lleven hasta el menú usted decida que va metiendo en el carrito y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá quiere probarlo 100% nicaragüense entonces comuníquese con nacatamalnika y quítese definitivamente esa cana noticia positiva en medio de tanta tanto situación abrumadora difícil complicada monseñor silvio jose báez viajó hasta el vaticano para entre otras cosas reunirse con el papa francisco esto se dio el pasado sábado según se había informado temprano temprano y fue público aquí está el documento que hablaba de la reunión o sea no fue secreto ni se estaba manejando bajo perfil por el contrario estaba dentro en la agenda del papa francisco aquí está el documento ahí está lo relacionado con monseñor silvio jose báez que estaba en la agenda para que el papa francisco lo recibiera esto se dio una semana después del destierro de los dos obispos monseñor álvarez y monseñor mora los sacerdotes y los seminaristas después de la reunión monseñor báez compartió en su cuenta de x lo que ocurrió o por lo menos parte de lo que ocurrió en ese encuentro con su santidad veamos el papa francisco me invitó a visitarlo y me recibió hoy en el vaticano se refiere al sábado agradezco su cariño de hermano y sus sabias palabras me confirmó como obispo auxiliar de managua me mostró su interés y amor por nicaragua hemos decidido encontrarnos varias veces durante este año y eso definitivamente que ha ha provocado un júbilo ha provocado un júbilo porque en medio de tanta incertidumbre en medio de tanta tormenta la ratificación de monseñor báez que es una de las voces más fuertes que hay para denunciar los atropellos de la dictadura las injusticias desde el exilio simplemente contar con él para ellos siempre es algo que nos hace sentirnos muy contentos felices porque en él en el señor álvarez en los sacerdotes que han estado consecuentemente alzando su voz en contra de la dictadura sandinista pues es como el último reducto el último reducto que hay de una sociedad en una sociedad que está completamente diezmada completamente diezmada así que nosotros nos sentimos muy contentos con la ratificación del monseñor Silvio José Báez estoy seguro que esto no tiene contentos los dictadores y menos ha murido menos hace cínica que estoy seguro que le ha pedido al papa no ahorita desde que salió de Nicaragua monseñor Silvio José Báez que le quitara el cargo de obispo auxiliar de Managua el título de obispo auxiliar de Managua no lo ha logrado y la ratificación del papa es como un portazo en la cara de los dictadores porque le dice no a ver en medio de todo no voy a hacer no voy a hacer tampoco un hachichincle de ustedes no voy a ser un mandadero de ustedes ni voy a dejarme manipular por ustedes no voy a hacer esto no estoy hablando de este momento estoy hablando de que de que monseñor Silvio José Báez salió de Nicaragua estoy seguro que cada vez que hubo una oportunidad de pedir que le quitaran el título lo han hecho lo han hecho yo digo que no solamente hace cínica yo creo que ella es la que más incómoda se siente con el trabajo que hace el obispo auxiliar de Managua desde el exilio ah claro que hay otros sacerdotes y obispos que también no no se sienten cómodos con el trabajo que hace monseñor Báez yo también creo que en ese punto ya hay que él tiene un algo de razón pero de momento sentirnos regocijados felicitarlo verdad sabemos que siempre nos mira no sé si en vivo o en diferido este viaje que está en el Vaticano pero saludarlo y decirle gracias siempre por su trabajo gracias por estar comprometido con la lucha de los nicaragüenses que aspiramos un cambio gracias por estar comprometido con la justicia con la posibilidad de empujar en la dirección de tener una sociedad mejor un país de verdad y todo ello sacrificando su tiempo su vida su seguridad porque monseñor Báez trabaja aquí trabaja en un seminario acá en en la Florida y siempre tiene espacio para dedicarle palabras a Nicaragua domingo a domingo y eso se le reconoce porque como les he dicho en el caso mío estando aquí en unas circunstancias en las cuales la dinámica de este país te envuelve porque es un país donde no para la gente de trabajar y hay que trabajar para tener el sustento pagar los impuestos los billes y todo hay que pagar hay que trabajar y hay que trabajar duro muchos de nosotros pudimos haber dicho ya fue suficiente nos retiramos es que vean que pasa ya me tocó dar un alto precio me quitaron mi casa me la robaron me quitaron la nacionalidad perdí mi país tengo a mi gente todo en Nicaragua igual podría pensar monseñor Báez estoy aquí tengo mi trabajo estoy en el seminario y por eso no va a veces procura estar domingo a domingo en Santa Agata pero a veces los compromisos del trabajo lo alcanzan tengo fuentes que me dicen que el Papa pudo haber bajado una orientación a todos los que están en el exilio eso es lo que me dice una fuente cosa que no estoy dando por por sentado que es así lo que sigue es ver en el tiempo porque si lo sacamos por la víspera los 12 sacerdotes que fueron desterrados en octubre del año pasado no les hemos escuchado la voz a ninguno de ellos a estas alturas entiendo que a los dos obispos a Monseñor Álvar y a Monseñor Mora junto al resto de sacerdotes y los seminaristas han estado en un proceso de revisión sobre cómo está su salud cómo se encuentran después del encierro en ese proceso han estado durante todos los primeros días y también dedicándose al recogimiento espiritual que merecen y al espacio que merecen después de la infamia que les hicieron vivir qué va a pasar en en adelante todavía eso es algo que está por verse yo quisiera que se mantuvieran desde el exilio como lo ha hecho Monseñor Báez como lo ha hecho el padre Julio Pallejo que vamos a hablar y vamos a verlo a él también como lo ha hecho el padre Cristian así hablando diciendo denunciando con valentía con arrojo asumiendo las consecuencias aún cuando tenés enfrente un monstruo que no para entonces la ratificación de Monseñor Báez nos cae como un bálsamo en medio de esta tormenta y definitivamente que nos sentimos más que contentos por ello y veremos qué pasa en adelante porque lo que no está a la vista y lo que no se sabe es la letra pequeña del acuerdo que admite la santa sede al que llegó con la dictadura y que no fue fácil ¿qué significa eso? el tiempo podrá podrá mostrarnos de qué se trata en ausencia de Monseñor Báez lógicamente que el padre Marcos Soma Arriba es el que se para en el cajón de bateo y le da labor y le da bien el párroco de la iglesia Santa Ágata acá en Miami decía y preguntaba con toda razón el padre Marcos ¿cómo sería la vida de nuestros países si en ellos reinara Dios si en ellos gobernara Dios y no la lacra y esa es la palabra que utilizó la lacra de gobernante que nos ha tocado veamos ¿y cómo sería la vida en el imperio si en Roma reinara Dios en el tiempo de Jesús él tenía un contexto bien difícil porque estaba el emperador Tiberio estaba Antipas y estaba la mujer de Antipas que eran los que gobernaban el tiempo de Jesús ¿y cómo sería la vida si en Roma hubiese reinado Dios y no Tiberio el emperador romano ¿cómo sería la vida si en nuestros países reinara Dios y no la lacra de gobernante que nos ha tocado vivir ¿cómo cambiaría las cosas si se imitaran no al Tiberio sino que busque solo busca poder riqueza honor sino a Dios que pide justicia y compasión para con los últimos lacras pónganlo de nuevo las lacras escuchen bien el padre Marco lanzando encima de los 99 las 99 mías escuchémoslo de nuevo ¿y cómo sería la vida en el imperio si en Roma reinara Dios en el tiempo de Jesús él tenía un contexto bien difícil porque estaba el emperador Tiberio estaba Antipas y estaba la mujer de Antipas que eran los que gobernaban el tiempo de Jesús ¿y cómo sería la vida si en Roma hubiese reinado Dios y no Tiberio el emperador romano? ¿cómo sería la vida si en nuestros países reinara Dios y no la lacra de gobernantes que nos ha tocado vivir? ¿cómo cambiaría las cosas si se imitaran no al Tiberio sino que busque solo busca poder riqueza honor sino a Dios que pide justicia y compasión para con los últimos? el padre Marcos lanzando arriba de los 90 y sacudiendo el guante del catcher durísimo el lanzamiento las lacras esos son lacras definitivamente los Tiberios de hoy agrega el padre Marcos de hoy cierran filas con sus secuaces sus secuaces están no solamente alrededor de ellos ni forman parte del sistema opresor están también en otros poderes del estado o fácticos los Tiberios dice hoy cierran filas con sus secuaces para mantener y defender lo que saben no durará para siempre escuchemos los Tiberios de hoy cierran círculos con sus secuaces para proteger mantener y defender lo que saben que no dura para siempre lo que saben que tarde o temprano pasará y tendrá su fin como que no les cabe en la cabeza que la vida cambia que todo pasa añadió el padre Marcos que los Tiberios estos Tiberios son malos malvados maléficos y criminales que hacen desaparecer a la gente que les estorba desaparecen a quienes le hacen competencia porque no soportan no soportan de ninguna manera a los que piensan y actúan diferente este tipo de Tiberios hacen desaparecer gente que les hace competencia porque no soportan tener un pensamiento diferente muchos señalaron con el dedo a la esposa de Augusto y a la madre de Tiberios acusándola de envenenar a estos hombres o de arreglar su muerte cualquiera que sea la verdad detrás de estas acusaciones en el momento de la muerte de Augusto Tiberios era la única opción que quedaba de depravado sexual o simplemente sádico se convirtió en los últimos años de su reinado Tiberio se volvió más paranoico e impuso un número cada vez mayor de juicios por traición además se volvió más solitario un gobernante a quien las fuentes romanas describían como huraño y dejado al principio como tiránico y depravado al final hay un proverbio latino que no se nos puede olvidar hay que tener cuidado cuando la fortuna te favorece porque la rueda gira la rueda gira y aquí estás arriba ahora a los secuaces de los Tiberios pueden estar aquí arriba pero la rueda gira pueden estar aquí abajo después eso a la gente no se les olvida los que acompañan a los Tiberios los que son secuaces de los Tiberios desde los poderes opresores y desde los poderes fácticos no se les debe olvidar que la rueda da vuelta y como decimos en el buen Nicaragua que la vida es un palo de gallina la vida es un palo de gallina y un día estás arriba y el que está arriba hace su necesidad y le cae el que está abajo pero después el que está abajo puede estar arriba y puede también es así la vida no es estática ni es un asunto invariable por el contrario cuando pareciera que las cosas están más complicadas algo cambia el rumbo gira rompe lo que estaba escrito y lo que estaba establecido no ha pasado una vez ha pasado cantidad de veces en historia los poderosos se creen intocables invencibles y terminan humillados sodomizados también incluso como pasó con el mismo Gaddafi sodomizado perseguido y sodomizado por su pueblo que según él lo amaba para finalizar el padre Marcos afirma que los amos de este mundo y utiliza esa frase esa terminología están locos desesperados por acallar la voz de la iglesia no duermen en ese afán y en ese afán buscan apagar voces que no se acomodan ni hacen upa a sus perversidades y como sería la iglesia si se dedicara solo a contribuir la vida tal como la quiere Dios no como la quieren los amos de este mundo los amos de este mundo miran a la iglesia de Jesucristo como una institución y no como un cuerpo de Cristo por eso es necesario en su mente perversa acallar su voz y la de todos los que proféticamente obedecen a Dios hablando las cosas de Dios denunciando los sufrimientos del cuerpo de Cristo pueblo de Dios es menester de estos poderosos actuar como la perversa Herodías concubina de Antipas tratando de silenciar las voces de Dios porque incomodan y no van con los perversos planes y deseos que albergan en su corazón empudrecido por el afán de poder y control podrido por el afán de control felicidades Padre Marco estuvo usted en la última parte ya arriba de la sigmía arriba de la sigmía quemando el guante del cachar durísimo abrazo al Padre Marco definitivamente otra de las voces que desde el exilio nos hace sentirnos católicos orgullosos definitivamente un abrazo al Padre si si o sea no se trata nada más de que sea una una voz que más voces mejor Monseñor Baez Padre Marco el Padre Edwin ahora el Padre Uriel Vallejo que está en Costa Rica que fue confirmado como párroco residente de la parroquia San Isidro Labrador Vázquez de Coronado en Coronado Costa Rica imagínese usted ahí va a estar ya comenzó ya comenzó lo han confirmado como párroco residente y no no esperó dice aquí lo van a ver ustedes que el pecado de los sacerdotes de los prelados que han sido desterrados y que han sido objeto de una persecución brutal feroz de parte de la dictadura fue estar al lado del pueblo escuchemos me gusta servir a mi pueblo y el pecado no es ni por qué he contado con el pueblo que a mí no es por templo no me tiro en medio de las panas en mi panoría se hace en la terapia para tratar los cuerpos los heridos los heridos y los templo el templo se ocupó como hospital para atenderlos hoy estamos pagando un recto precio tres tres en el exilio no hay un exilio sacerdote en el exilio cuando se abra el pueblo se expone a la vida agregó el padre Uriel Vallejo y disculpen un poco lo del sonido pero está en la iglesia y hay un poco de eco así que disculpa un poco por el sonido pero es lo que lo que se pudo rescatar agregó que su corazón está limpio y le pide a los nicaragüenses que están allá y que pueden visitar la parroquia San Isidro Labrador Vázquez de Coronado en Coronado Costa Rica que lo cuiden porque de que hay sapo hay sapo que hay infiltrado hay infiltrado escuchen al padre Uriel Vallejos pero mi corazón siento que lo tengo libre como no sumado yo profeta por señalar la justicia social el pueblo necesita recuper al pueblo se le ama al pueblo se le sirve al pueblo se le ayuda el pueblo santo de Dios a salir de la miseria no que viva su chivada por unos líderes medio de Dios muchas gracias a todos los les pido que me cuiden porque a lo mejor andan a cruzar por acá como decimos en el canal algún infiltrado cuiden que yo estoy para ser viva en el canal muchas gracias muchas gracias gracias a república 18 por este video de la homilía del padre Uriel Vallejos que ha sido confirmado como párroco residente en la parroquia San Isidro Labrador Vázquez en Coronado Vázquez de Coronado en Coronado Costa Rica, valiente el padre Vallejos entonces, no se trata nada más que hacer una voz, entre más voces hayan denunciando entre más voces hayan diciendo la verdad de lo que ocurre en Nicaragua más pelos del sobaco se va a estar jalando Murillo o sea la diversidad de voces hace que los pelos se pongan como decimos, electrizados y ella tenga más facilidad de jalárselos hubo un encuentro muy emotivo en esa misa el abrazo entre el padre Uriel Vallejos y el director de Darío Medios Internacionales Aníbal Turuño veamos el momento bueno gracias 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 Un momento muy especial, amigos, que se quieren con particular estima, cariño, ¿no? Un saludo a don Aníbal y al padre Julio Vallejo allá, hasta en Costa Rica. En otras noticias, el carretario Paul Dobrenes atacó nuevamente los medios independientes. A veces dicen los periodistas, de fuente fidedigna. Y un día me preguntaron a mí, es que hay una fuente fidedigna que dice esto y esto y esto. Pues fíjate que yo no la conozco, pero yo te recomiendo, anda a esa fuente fidedigna y te aclare bien, porque yo no te puedo aclarar. No soy fuente fidedigna. Pero a veces ponen eso, fuente fidedigna. Yo creo que es bien interesante que hagamos a un lado esas noticias que en el fondo no tienen fundamento. Y recuerdo una experta en comunicaciones que decía, muchas veces las redes no son noticias, porque una buena noticia tiene que ser corroborada. Tiene que ser buscada, a ver si es verdad que es cierto o no es cierto. Y eso es importante, que nuestros periódicos serios van y primero ven si es verdad que lo que yo voy a decir, porque un accidente en tal parte a lo mejor no existe. Pero el buen periodista va, investiga y dice, si es cierto en tal parte hay. Pero si sale así por así, y es lo que el Santo Padre también muchas veces ha dicho, tengamos cuidado de las falsas noticias, de las falsas noticias. Y la mejor noticia que podemos encontrar es la palabra de Dios. Entonces escuchar la palabra y no escuchar algunos medios que promueven esas falsas noticias para alborotar, para distorsionar, para crear caos entre nosotros, entre las familias. Es lamentable lo que hace el Cardenal Brenes. Sobre todo viniendo de él, que es el gran, es una persona tan presta a corroborar la información y hablar de lo que pasa con la Iglesia Católica en Nicaragua, por ejemplo. Ahí me quedo. Porque lo que yo pienso de él, ustedes ya lo saben, definitivamente. Recuerde que Ben Maraloff Insurance, Ben Maraloff Insurance es definitivamente, ahí Don Mario Vallecillo, su mejor opción para temas de seguro, pero también para temas relacionados con paquetes funerarios Assure, seguro de gastos finales, seguro de vida, seguro de viajes, seguro dentales, entre otros. Don Mario es definitivamente su mejor asesor y también le ofrece trámites migratorios personales durante todo el año. Don Mario es amigo, es asesor, es profesional, pero además de eso, es alguien que no lo va a engañar. Usted le va a pedir asesoría y él le va a decir la verdad. Este seguro si cubre esto, este seguro no cubre nada. O este seguro va así o no va así. No se deje estafar, no se deje engañar. Si quiere tener información clara y una asesoría extraordinariamente limpia, que sea con el asesor Mario Vallecillo, 305-439-6524 o 305-336-4811. Ahí está Don Mario Vallecillo esperando que usted lo llame para servirle en cualquiera de las áreas que usted necesite para estar tranquilo. Síganle dando me gusta al programa y con sus me gusta, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. ¿Cómo va el invitado? Estamos teniendo un problemita con el invitado, con la comunicación, con la conexión. Por eso estamos dándole un poco de espacio porque tiene un problema para enlazarse. El obispo de Daní, Monseñor José Antonio Canales. Hoy, mientras tanto, hoy la abogada e investigadora Marta Patricia Molina acudió a la embajada de la dictadura en Washington. ¿Qué fue hacer la doctora Marta Patricia Molina? Fue ahí y fue a la OEA también. Me gustó. Parece que es un paso interesante, valiente de parte de ella. Llegó ahí a entregarles, pongan por favor, que el video, no se va a escuchar, no importa lo que, no importa. El video, aquí está, la doctora Molina entregándole a este achichincle de la dictadura sub-ejemplares de el trabajo pormenorizado de los ataques a la iglesia Nicaragua, una iglesia perseguida. Me parece que es audaz la doctora Molina de llegar y verle cara a cara a un representante de la dictadura y decirle, ¿sabe qué? Aquí le traigo esto para que ustedes lean, lo tengan a mano, el ataque que sus amos han ordenado en contra de la iglesia y por favor, hágase un volado, de paso, mándele un ejemplar a su amo en Managua. Aquí le dejo el suyo para la embajada de la dictadura en Washington y también el que le va a mandar a los monstrencos del Carmen para que lo tengan ellos. Estamos claros de que lo han seguido por los medios de comunicación, pero para que lo tengan ellos en sus manos, aquí le dejo a usted para que se lo lleve. El servil de la dictadura, gracias, me encanta eso, el servil de la dictadura, le dijo, aquí lo que voy a tener recibido nada más, todo lo demás que me está pidiendo, yo no le puedo decir nada, pero fue entonces la abogada con, veamos las fotografías con Muriel Sainz, que es otra de las personas que ha ayudado tanto a la gente en el exilio Muriel allá en Texas, así que me parece que la doctora Molina ha hecho, aquí está con Muriel, Sainz, ambas en la entrada de la embajada de la dictadura en Washington y después se trasladaron a la organización de Estados Americanos para hacer lo que les acabo de describir hace unos minutos. Muy bien, muy bien, felicidades a la doctora Molina. Y otra cosa que pasó ahora, ya vamos con el Monseñor Canales, que nos va a decir si sabe algo de Monseñor Álvarez, que ha hablado con él, si no ha hablado con él, que sabe del obispo de Matagalpa. Más de 500 días secuestrado por la dictadura. Ortega y Murillo se inventaron un cargo para el borrachín Carlos Midense. Me preguntan, ya le voy a decir, ¿por qué le decís borrachín? Ya voy, ya voy, a decirle. Midense estuvo como embajador de la dictadura en España y estuvo como embajador de la dictadura en Argentina, hasta antes que Milen le dijera que no le interesaba ni siquiera este charla en la mano que se retirara. Si era a su gusto que se retirara. Entonces, le inventaron el cargo de ministro asesor presidencial en todas las modalidades de educación superior. ¿Cómo será eso? ¿Para qué servirá eso? Yo, de nuevo, respondiendo a la doña Dickel, ¿por qué le digo borrachín a este sujeto que está en pantalla? Póngame, póngame, vuelva aquí conmigo, por favor, gracias. Carlos Midense, donde yo trabajaba en el Nuevo Diario, de nuevo, otra vez, es que tengo que, porque doña Dickel se le olvida esto. Llegaba todos los fines de semana, Carlos Midense, en el Nuevo Diario. Llegaba con una patada, como se dice popularmente, de goma, parecía que se acababa de echarle el último trago antes de entrar al periódico. Y llegaba en la rebusca, como se le dice, en la rebusca. Me acuerdo que se acercaba donde estaba yo que le escritó yo. ¿Qué pasó, Aleano? Eh, Carlos, ¿cómo te va? Ahí ando una media. Ay, ¿para qué? No. Comprámela. Necesito hacer un vuelo. No sé si es que tenía alguna licorería en su caso y se robaban las botellas para ir a venderlas al periódico o se las robaba de algún otro lugar para ir a venderlas porque no sería sentido que un borracho anduviera vendiendo el guaro que se quería tomar. Necesitaba dinero y entonces se robaba el guaro de algún lado y lo llegaba a vender al periódico. En alguna ocasión me quedé con alguna botella, recuerdo. Claro, lógicamente para compartirla con mis amigos en horas no laborables. Pero este borrachín lo han puesto, este es de los más arrastrados que puede tener la dictadura. Este, en lugar de jalarle los pelos a muridos se los peinaría los del sobaco. Se los peinaría de lado a lado y se los dejaría elegantísimos. Este es un Wilfredo Navarro en la fila de la dictadura. Un adulón, un endulzón, un genuflexo puro, sinvergüenza. Entonces le inventaron y apareció publicado hoy en la Z, el cargo de ministro asesor presidencial en todas las modalidades de educación superior. lo que puede enseñar es como robarse las botellas para ir a venderlas en algún lugar. Por todo lo demás el escritor le dice, dicen que es escritor. Bueno, se verán cosas, ¿no? Y en esta dictadura se han visto un montón, definitivamente. Antes de ir a la pausa y venir con Monseñor Canales que ya está conectado después de superarme y se añadir que las dificultades, recuerde que una camioneta Mercedes-Benz año 2024 se la puede ganar usted en la rifa de la familia Multiservices. Haga sus taxes personales o corporativos con ellos. La firma de mayor prestigio, la más profesional, la más creíble definitivamente es la familia Multiservices. La encuentra en North Miami y la encuentra también en Oquichovia y en Hialeah. En cualquiera de las sucursales usted puede llegar o puede llamar por teléfono y hacer sus taxes en distancia. Pero además de eso recuerde que tiene servicios de inmigración, servicios de Item Number, envío de carga puerta a puerta, pero en este momento que estamos en temporada de taxes, no tenga usted la menor duda, haga sus taxes con la familia Multiservices de North Miami o de Oquichovia y entonces siéntase tranquilo. En una sentada resuelve usted todos sus problemas porque en la familia Multiservices todo es posible. Hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos gracias a la familia de los Patreons gracias por ser patrocinadores directos de este programa usted puede sumarse ser aliado y desde 3 dólares mensuales ayudarnos mes a mes para que juntos superemos el apagón informativo juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores el tándem siniestro Ortega y Muriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación y sígale dando me gusta a café con vos para que siempre nos ubique dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado de hoy el obispo de Danly monseñor José Antonio Canales ya volvemos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz chau chau